Esta es la primera planta de tratamiento de aguas residuales que se construye en Quito y beneficiará a más de 75 mil habitantes de 13 barrios del sur de la capital. La inversión de este proyecto asciende a 13 millones de dólares. A través de procedimientos de última tecnología podremos descontaminar las aguas residuales y depositarlas de la quebrada de Shansayaku, que como ustedes conocen es uno de los afluentes del río Machangara. Esta planta que operará las 24 horas del día durante todo el año tiene una capacidad para tratar un caudal de agua contaminada de 100 litros por segundo. También quiero resaltar que la energía que utilizará esta planta será la misma que genera agua de Quito a través de centrales hidroeléctricas, produciendo un ahorro de alrededor de 500 mil dólares anuales en su operación. Cuando las aguas residuales ingresan a la planta son sometidas a un proceso de pretratamiento. Aquí se retiran los sólidos gruesos y finos y otros elementos flotantes, aceites, grasas y arenas. Eso pasamos al tratamiento biológico, donde mediante la inyección de oxígeno podemos generar vida de bacterias en nuestros bioreactores, las cuales consumen la carga orgánica descontaminando el agua. Y estas bacterias son separadas del agua en los clarificadores, que es lo que estamos viendo. Y antes de realizar la descarga a ríos o quebradas, el agua pasa por un tratamiento terciario que consiste en la microfiltración y posterior desinfección con rayos ultravioletas. Estamos garantizando que vamos a descargar agua pura, agua que lista para ser utilizada en riego, fines recreativos, se puede implementar ya los parques lineales en las quebradas. Con este proyecto que desde hoy entra en funcionamiento, el municipio capitalino se ha planteado como objetivo descontaminar todas las quebradas y ríos del sur de Quito hasta el año 2019. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.